Vale, pues entonces empiezo yo. A ver, este era el salto. What? Vale. A ver, tengo que ir ahí abajo. A ver si lo hacemos bien, ¿eh? A ver si... No perdemos ni una, ¿eh, David? No hay que perder ni una, ¿eh? Como se nota que te has visto un poco de Digimon, ¿eh? Estás ahora animadito. Sí, de verdad. Nos hemos reído hoy. Joder, van a salirte, es que somos. Es que, como la de los 90. Vale, a ver. El maldito Milú. A ver si da pelea, a ver. Mierda. No he cogido el turbo. Buah, esta es la partida del barro y todo eso. Hostia, ¿eh? ¿Esta era el barro? No, esta es la del barro. Ah, no, no, no. No, 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 esta es... No, esta no es la de... Vale, vale, vale. ¿Le da, le da? ¿Qué ha hecho ahí el misil? Vale, vale. Tengo tres misiles. Bien, perfecto, a ver. Te pillé. ¿Por qué? A ver, ¿eh? Mínimo quiero ganar una si perdé, ¿eh? Así que... Bueno, es la primera vuelta. Voy el tercero, la primera. Mierda, me he parado sin querer. Espero que solo tenga un misil, porque le he adelantado. Toma. Toma. Bueno, voy bien, ¿eh? Sí, sí, claro que sí, ¿eh? Estoy yendo bastante bien. Yo pensé que iba a ir peor, ¿eh? No sé cuánta ventaja les estaré sacando, pero... ¡Mírale! ¡Ya está ahí! Pero bueno. Le voy a reservar esto, porque... Hay que tener cuidado con las llamas, ¿eh? Sí, ahí sí. Ahí sí que tengo cuidado. Más bien, más bien. ¡Qué cabrón! Pero bueno. Qué rápido se puede, ¿eh? Joder, yo sé que estoy... Justamente lo estoy adelantando. O sea, estoy bastante bien. No me estoy chocando con nada, ¿eh? Más bien, más bien. Voy a tirar esto por si me dan algo mejor. ¡Pero bueno! ¡Déjame en paz, Crash! Mierda. Creo que me va a adelantar. Creo que me adelanta, ¿eh? Creo que me adelanta. ¡Venga! ¡Venga! ¡A la primera, chaval! David, he dejado el mixto bien puesto, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Así que te toca. Vamos a ver... ¡Hostia! No me acuerdo cómo iba a remoto. Eh... Para acelerar. Este para saltar. Por cierto... Si saltas. Si... 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 Si saltas. Si saltas y lo tienes pulsado. Haces derrape. Así en las curvas... Mira, mira... Está bien. Es que como bailo. Estoy contentito, tío. ¿Qué padre era para lanzar... El círculo. Yo no estaba dando al círculo, vamos. Enhorabuena has ganado un trofeo. A ver que nos dice ahora. Con el superterrape puedes ir más rápido en las curvas. Para acceder al superterrape, mantén pulsado el botón R1 al trofeo. Claro, el R1, el de salto ese. Vale, tienes que... No, 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 no. No, en el otro lado. Por el otro lado. ¿Cómo era para ir para atrás? Vale, vale. El botón de ir para atrás aquí, no sé, está... Si no, haz un giro así, tirando para adelante. Para acceder a este garaje líder. Ah, claro, como te has acercado al jefe... Como te has acercado al jefe, te estás... No me acuerdo como era para ir para atrás. ¿Qué más? Pues... Haz un giro así. Sí. Sí. Ahora, 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 ahora. ¿Por qué le estabas dando? Para girar. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí abajo. Por ahí abajo. Uh, te veo en verde. Sí. Es que me liro aquí con lo que... Vale, este es fácil. Parque Koko es fácil, eh. Parque Koko, recuerdo que es uno de los más fáciles que hay, eh. O sea, circuitos que no tienen casi ninguna putada. Tú, eh... Dale suerte. Vamos aquí. Esta no me gustaba nada, tío. Casualidad. Pero es fácil. No se te olvide coger las cajas Gumpa, eh. Mira, o si no las Gumpa que hay por ahí también. Esa, esa, esa. Tienes que usarla. Vale. Tienes pa' turbo, eh. Recuerda. Vale, sí. Tienes pa' turbo, eh. Tienes pa' turbo. Va, es que tranquilito va, David. ¡Ahí la bomba! Vale. La bomba era difícil usarla, la verdad. Buah, te ha salido la máscara. Ahí, ahí, ahí. Te ha salido la poción. O sea, has aprovechado que tenías... ¡Lánzala, lánzala! Buah, buah. Si hubieras lanzado la... la... la esta, te hubiera... te hubiera protegido. Pero lánzala ya porque es una mierda lo que tienes ahí. Ahí, justito, para que salga como a otro. ¡Wah! ¿Perdona? Buah, buah, buah. ¡Toma! ¡Qué buena! Ahí la has dado. Tienes tres, eh. Lanzar las otras dos y eso. Cuidado, eh. Cuidado, eh. No te metas en el césped ahora que no tienes más protección. Buah. Bueno, hostia, eh. Es la tercera vuelta, eh. Pero vas tercero, eh. Si te sale algo bueno... Si te salga algo bueno, lo haces. Perfecto. Vale, eso. ¡Lanzalo! ¡Lanzalo! ¡Ah! Te va a dar. Te va a dar, tío. Es que... Puta gama grande. Joder, que rabia. Que rabia, tío. Que rabia. Reinteta otra vez, venga. Lo has hecho bien. Si te ha puteado, ha sido esa mierda, tío. Mira, el milu octavo. ¿Si? Claro, claro. Que le den por culo al milu. Recuerda saltar, eh, para derrapar. ¡Lanzalo ya! ¡Lanzalo ya! Perfecto. Ok, ok. Perfecto. No ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. No. No ha pasado nada. No ha perdido, no ha perdido. No ha perdido, no ha perdido. No ha perdido, no ha perdido. Se recorta la de antes, todo, ¿verdad? Si, como en el otro episodio, la primera carrera, aunque pierdas, esa la dejo. Luego la siguiente que ganas, pues más o menos corto para el final. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Por cierto, que ya salió el crash cuadro. Si, ya está ahí. La gente le está gustando. A ver si siguen haciendo buenos crash, entonces. A ver cuál me toca a mí ahora. Hostia, es pesado, eh, la mascarita. Para ponerte en turbo mientras superderrapas, espera a que el humo del tubo de escape esté negro y pulsa el botón L1. Si esperas demasiado, no, eras un chasquido y habrás perdido tu oportunidad. Si, si, si. Gracias, gracias. Ah, vale, vale. Ya lo pillo. Ya lo pillo. O sea que... Si derrapo. O sea, si hago esto, estoy derrapando y sale humo negro y le doy aquí... A ver, voy a probar. Voy a perder, lo más seguro, por hacer esto. No sé ni cuál es. Hostia, le de papu papu. Este era difícil. No, no, no ha salido, eh. Madre mía, esta era tío. Esta era difícil, eh. Esta era difícil, o sea... ¡Mierda! Voy a tirarla ya. Porque... Me quito de alta. ¡Eh! Me ha salido el reloj. Me come. ¡Apártate! Hostia, eh. Hostia, que mala, tío. Voy a dejar de intentar eso porque... Me está puteando. Y estoy el último ya. Pero bueno, hay dos vueltas, así que... Así. No he pujeo de nada, tío. Uno ha muerto, eh. Perdona, ni siquiera me había salido la mira, eh. Milu, te vas a comer los huevos. Quería ir por ahí. Bueno, voy tercero ya, eh. O sea... El problema es que los otros mía que adelante van, eh. Pero, pero... Es que, tío, no derrapa, tío. Tío, no derrapa. Así no lo puedo hacer. No, no. No hay algo. No sé que los últimos... Desaceleren. Uno. O sea, tío, ya van a ganar los otros dos. Y el Crash y la Coco van... Buah, tío. Ya han ganado. Si... Joder. ¿Qué pute hago? ¿A todos menos a ellos o qué? Claro, ¿y cómo hago ese giro, tío? Me estoy comiendo todo el rato ese giro, ¿sabes? Tío, ese giro antes no me lo comía tanto, eh. Mi revancha. Igual salto, eh. Me he dado cuenta que si salto no voy tan fingao. A la próxima voy a saltar. A la siguiente salto, eh. A esta salto. Hay que hacer remancha... No, no. El otro ya ha ganado, creo. Pero mira, ya he pillado, ya le he pillado el truco. O sea, es que quedo todo el rato tercero, macho. Estoy todo el rato quedando tercero. Tengo aquí un milagro con algún objeto o nada. Nooo. Nooo. Pudo ganar. Pudo ganar. Sí, hombre. Ya está. ¿Cuántos intentos han sido ya? Cinco o seis, ¿no? Porque vamos, o sea... Olai, olai. La verdad es que está difícil esto, eh. Madre mía, chaval. ¿Qué ha sido esto? Está difícil, eh. Nooo, no. Esto no, eh. Y luego la gente se quejaba del remake, tío. El primero es más difícil. Te voy a saber, eh. Que el remake igual... Bueno, dicen que el remake es bastante jodido. Bueno, dicen que el remake es bastante jodido. Y va a ver si lo he peleado aquí... Adelante a la derecha lo tienes prácticamente. Para tomar una curva cerrada o cambiar de sentido rápidamente, Usa el freno manteniendo o pulsado el botón cuadrado mientras tomas la curva. A la derecha. Tiro para delante. Derecha. ¡Cañón Dingo! ¿Es la serpiente esa? No. ¿Cañón Dingo? ¿Cuál es Cañón Dingo? Me he quedado con la duda. Cañón Dingo. No sé cuál es. No me acuerdo cuál es esta. ¿Tú te acuerdas? No parece muy larga. No pasa nada. Me imagino que Dingo Lai aquí va a ir rápido. Ya te han esperado, izquierda. Tienes dos bombas. No le doy a ninguna. Tienes dos bombas son difíciles de usar. Ah, vale. Sí, ya me acuerdo bastante. ¡Sí! Mira el tiempo. Bueno que saltaras ahí. Tienes dos bombas. Cuidado con esa mierda. A la izquierda. Vale, prácticamente los tres estáis aquí. O sea, los cuatro. Te está cogiendo el corte es todo, tío. O sea... Vete por la derecha, eh. Vaya. Pero es que, tío... Ha ido por donde ha querido la bola, eh. Misil. O sea... Eso solo pasa en los videojuegos. No, zez, � examineros. Uh! Casi le das. Sí, 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 sí. Casi. Lo como ya. Jejeje. Derecha, derecha. Y... ¿Qué si te comes el armadillo? Ya, te has dado. Que te salga bueno ya. Salta, salta. ¡Que ganas! ¡Hombre! No, a ver, aquí tienes que decirlo. Era difícil, pero yo era bueno. ¿Era difícil? Siempre le quito a... Es que a mí, si no, me baila mucho y no... A mí me cuesta. Y es porque es pequeñito y no me acostumo. Sí, ¿o? Vale, pues nada, David. Me voy a admitir una cosa. Aquí, yo me han quedado como un hijo puta y todavía me va a quedar porque me queda el jefe. Pero porque ya digo, te ha tocado la patada de Kiki. Sí, pues se vuelve a tocarme, eh. Con el jefe. Papu estar cansado de ver tortugas en carrera. Papu querer acción para ser grande. y probar que Papu ser el mejor. Papu ser tan rápido, tú ir pa'atrás. Jajajajaja Madre mía, A ver. Da igual lo rápido que seas. O sea. No puedo ir pa'atrás, si no voy yo porque quiera. Oh sea. Madre mía. Es hombre a querer comer, es hombre a tener pipeta, vamos a ver lo fastidioso que era este... Bueno a ver, va a dar igual empezar así, me da igual empezar así prácticamente, así cojo esta cajita, sabes por qué me da igual empezar así, porque hasta la tercera carrera que es donde empiezo a poner las pilas, madre mía, si que lanza mierdas de estas, eh? Si, me ha llenado todo, mierda, y esa es peor, esa es la más, ¿se ha dado el solo? Me la ha comido, lo que si cuesta es que salga el reloj, eh? Si, el reloj, es muy dificil que salga, macho. Que me he comido otra vez? Bueno, es igual, como digo, hasta la primera carrera que es lo que importa, estas no he portado tanto. No, todavía no he perdido, hemos empezado que es distinto. A ver, me estoy tirando porque... Bueno, mira, ese vuelvo a ir a ser un truco, eh? Tiras ahí, pero bueno. Quiero coger esta caja. Quiero coger las cajas, hasta la tercera vuelta. Si, en alguna carrera si se puede adelantar, ¿no? O saltar a algún sitio. Si, por eso. A ver si no me como ninguna aquí ahora. Voy a tirar una, por si había alguna ahí atrás. Le tengo muy adelante, me da bien, ¿no? Hijo de puta, siempre tengo razón. Tirando una ahí, tío, en el medio, justo. Me la como, me la como. ¿Dónde coño está? Vale, ya le estoy viendo lanzar. Es que me están saliendo todo el rato bombas y no quiero bombas, tío. Joder, con las putas bombas, eh? Tengo pupa. Tengo pupa. A ver aquí, eh? No puede ser. No puede ser. O sea, podía haber ganado, eh? Podía haber ganado. No me ha... Si es que de verdad. Si es que de verdad. Si es que de verdad. El juego, tío. El juego cuando te quiere putear. Podría haber ganado perfectamente ahí. No me ha derrapado. De puta madre, eh. Juego de puta madre. Haz lo que tenga la puta gana. ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía, macho! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no te lo crees ni tú! ¡Que no te lo crees ni tú! ¡Que no te lo crees ni tú! ¡Me arriesgo! ¡Venga! ¡Para casa, hijoputa! ¡Para casa, hijoputa! ¡Dios! Por fin, macho. ¡Joder! Ha sido un mérito. Ha sido un mérito. ¿Cómo se ha sido un mérito? ¿Ha sido esto? O sea... O sea, es que, tío... Tú lo has visto. En la tercera vuelta, todo el rato... El giro de mierda... Me ha estado puteando. El próximo jefe para ti, ¿eh? Sí, el próximo joven. Bueno, el primero hiciste tu nada más. Sí, bueno. Pero ese no cuenta. Mira, se ha enfadado. Joder. Sí, claro. Ya papu no comer bastante desayuno, tu ser rápido para tan pequeño. Mira, el otro no tiene pelo negro, pero ahí lo tiene bobarrón. Sí. Vale, vamos a ir para allá. No sé hacia dónde hay que ir. Si soy sincero, creo que por aquí. Espero que no te toque aquella pantalla que no te gustaba, la del castillo. Esa te acuerdas? Esa, Dios mío. Vale, pues aquí vamos a dejarlo aquí tranquilamente, ¿no? Hola, felices y felinas. Terminamos aquí el vídeo y tocará recortar. Al final, parece que no, pero si lo hacemos rápido las carreras, no queda tampoco muy largo. Sí, la verdad que sí. Porque mira, prácticamente la otra vez tardamos más y es por hablar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal!